Queridos hermanos, estamos con una nueva lección de este hermoso folleto, Esdras y Neemías. No se olviden que si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y si les gusta pongan me gusta y compartan. Compartan estas lecciones mis hermanos. El título para esta semana es Pruebas, Tribulaciones y Listas. Vamos a inclinar el rostro para orar mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, aquí estamos en tu día santo, tu día de reposo, listos para abrir tu santa palabra y estudiarla. Ilumínanos con tu Espíritu Santo Señor y bendice a cada uno de los que estamos aquí y bendice a todos los que están viendo este video. Bendice también a nuestros hijos, a todos nuestros hijos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo de memoria, Neemías 10.29 Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Hicieron un pacto como vimos la semana pasada. Hoy día vamos a empezar con Daniel 1, 1 y 2. Miren lo que dice. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Qué interesante es esta frase. Entregó en sus manos a Joacín. ¿Quién entregó? El Señor. El Señor entregó en sus manos. ¿En las manos de quién? En las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En las manos de un idólatra, de un impío. Es que Dios está al control. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y vamos a ver por qué. Dice además que parte de los utensilios de la casa de Dios fueron llevados a esa tierra idólatra. Esdras capítulo 1, versículos 8 al 10, nos muestra esas partes de los utensilios. Miren lo que dice. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Césbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, mil tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros mil utensilios. Todo eso había llevado que ¿quién? Nabucodonosor a su tierra. Y ahora les estaban devolviendo. Algo más. Miren lo que dice Esdras 1, 11. Todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos. Todos los hizo llevar Césbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces estaban volviendo todos estos utensilios a Jerusalén. Pero antes de que vuelvan a Jerusalén, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron en Babilonia con estos utensilios? Miren lo que dice Daniel 5, 1. El rey Belsasar hizo una gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Y luego ¿qué hizo? Miren lo que dice Daniel 5, 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Todo esto que había llevado Nabucodonosor del templo de Jerusalén, ahora había pedido ¿para qué? Para esa fiesta. Para esa fiesta. Y luego ¿qué? Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubines. Y sabemos la historia. Y si no, vamos a leer Daniel 5, 2 en casa y vamos a ver cómo Daniel le cuenta la historia de Nabucodonosor. ¿Qué pasó con su padre? ¿Qué pasó con su padre? Hasta que al final, miren lo que dice Daniel 5, 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Sabiendo lo que ha ocurrido con tu padre. Sabiendo qué ha pasado con tu padre. Tú no te has humillado. Y luego vemos cómo cayó Babilonia. ¡Qué tremendo! Entonces aquí vemos cómo Dios está al mando de todo lo que ocurre. No en vano él dijo, Dios quita, quita y pone reyes. Ahí en ese día había un punto que me llamó mucho la atención. Es que dice que este rey no aprendió la lección. No aprendió todo lo que le dijo Daniel. No aprendió. Y luego lo ignoró. Pero luego vino su fin. Luego vino su fin. Como ustedes pueden leer Daniel 5, todo el capítulo. Lo importante de todo esto es que Dios está al mando. Y miren lo que dice la hermana de Juay. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección cada uno decide su destino. Y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. ¡Qué importante! Entonces en primer lugar Dios ejerce control en la historia. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Luego miren lo que pasa con Esdras capítulo 2 versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Esdras capítulo 2 muestra quienes volvieron a la ciudad. Y miren lo que dice Nehemiah 7.6, algo similar, algo tan similar que parece una copia. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Esdras y Nehemiah 7.6, que interesante, Esdras y Nehemiah 7.6, hablan del mismo acontecimiento. Y ellos en este capítulo 7 y en el capítulo 2 de Edras, muestran quienes volvieron a Jerusalén. Pero de toda esa genealogía, de todos esos nombres, resalta algo especial. Miren lo que dice Esdras 2.64, toda la congregación unida como un solo hombre, era de 42.370. Que importante, toda la congregación, como estaba esa congregación unida como, como un solo hombre. Miren como dice eso Nehemiah 7.6, toda la congregación junta era de 42.360. Entonces, el énfasis es en que toda la congregación, ¿cómo estaba? Unida, unida, con un solo propósito. Con un solo propósito. ¿Y qué pasa cuando una congregación está unida? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Oh, suceden cosas maravillosas. Ocurren cosas maravillosas. Por ejemplo, miren lo que dice Efesios 4.15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las conyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es que cuando estamos unidos, ocurren cosas maravillosas. Todos trabajamos juntos. Todos trabajamos de una manera unánime. Y eso es importante. Y para ellos eso también era importante. Porque así unidos, al final tuvieron éxito. Tuvieron éxito. Y miren lo que dice Nehemiah 7.73 Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel. ¿Dónde? En sus ciudades tuvieron éxito. Fueron a eso y eso alcanzaron. Habitaron en sus ciudades. Entonces el retorno fue exitoso. Y fue exitoso porque estaban unidos. Unidos como una sola persona. Que importante que nosotros mantengamos la unión. Que importante es esa situación. No solamente la unión. No solamente eso nos da éxito. Miren lo que luego ocurrió. Esdras 8.1 Estos son los jefes de casas paternas. Y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia reinando el rey Artajerges. Esdras 8.15 Miren lo que dice. Los reuní junto al río que viene a Ajaba y acampamos allá tres días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes. Entonces ¿qué pasó? No hallé allí de los hijos de Levi. ¿Qué estaba faltando? Habían tenido éxito pero fueron. Y dice que él buscó a los hijos de Levi. No estaban con ellos. ¿Por qué? Los levitas eran los sacerdotes. Y si no había sacerdotes ¿cómo iban a hacer el asunto en el templo? Exacto. Miren lo que dice Números 1.49.50 Solamente no contarás la tribu de Levi. Ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. Y sobre todos sus utensilios. Y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres. Y ellos servirán en él. Y acamparán alrededor del tabernáculo. Entonces los levitas eran importantes. Porque eran los ministros de Dios en ese instante. Aparentemente se habían desanimado. Aparentemente estaban allá donde no debían estar. ¿Por qué es importante en estos problemas que nosotros tengamos en cuenta también a nuestros ministros? ¿Pueden nuestros ministros estar como ellos? ¿No allí de los hijos de Levi? ¿Puede ocurrir eso? ¿Puede ocurrir? ¿Puede ocurrir? Por eso Hechos 14.22 nos da un consejo especial para nuestros ministros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros con nuestros ministros? Confirmando los ánimos de los discípulos. Hay que ayudarles. Hay que ayudar a nuestros ministros. A nuestros pastores. A nuestros misioneros. Porque ellos también pueden y tienen problemas. Y este consejo es valioso. Confirmando los ánimos de los discípulos. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Ayudándoles a permanecer en la fe. Y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de ¿Qué? De Dios. Hay problemas. Puede haber problemas. Pero ya. Es necesario. Es necesario a veces que suframos. Pero vamos a entrar ¿Dónde? Al reino de Dios. Esa es nuestra meta. A eso estamos yendo. A eso es a lo que hemos sido llamados. Entrar ¿Dónde? En el reino de Dios. No debemos hacer que alguien falte. Es que la situación de ellos tampoco había sido fácil. Llevaban más de siglo y medio. Estamos hablando como 150 años. Viviendo cautivos en Babilonia. Se acostumbraron a las viviendas de Babilonia. A la comodidad de Babilonia. A la comida de Babilonia. Y tal vez les había faltado lo que a veces nos falta a nosotros. Es diariamente recordarle a nuestros hijos y a las generaciones que vienen por delante. ¿Quién es Dios? ¿Quién con mano fuerte los sacó de Egipto? ¿Y quién los va a llevar hasta el final? Y en ese momento tenían que pensar. Voy a dejar todo lo que tengo aquí. Y ir a una vida de sufrimiento ante la nueva construcción, a lo que íbamos a hacer. Pero la parte siguiente me llama muchísimo la atención porque el profeta va y los amonesta. Y consigue familias. O sea, estaba aquí adentro, faltaba era ¿qué? Un empujoncito. Alguien que los hiciera recordar de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es su misión. Amén, amén. Entonces mis hermanos, ¿dónde están los sacerdotes? Era la pregunta. ¿Dónde están? ¿Dónde estás tú? Como Jesucristo. Como Dios preguntándole a quién. A Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos? ¿Dónde es? Estamos. Pero lo que viene es Dras 8, 17. Y los envié a Ido jefe en el lugar llamado Cacifia. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido. Y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Cacifia. Para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Es necesario que ellos ministren. Es necesario. Es Dras 8, 18. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. ¿Quién ayudó? Dios. Es que Dios siempre ayuda. Siempre ayuda. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Un varón entendido de los hijos de Maljí, hijo de Leví, hijo de Israel. A Cerebías con sus hijos y sus hermanos, 18. Y luego en Numera quienes eran ellos. Y es Dras 8, 21 dice. Y publiqué ayuno allí junto al río Ajaba. Ahora que tenemos los ministros después que hicieron ese pedido de tener alguien que les ayudaba. Ahora publiqué ayuno allí junto al río Ajaba. Y esto es importante para afligirnos delante de nuestro Dios. Para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Para pedir de Dios que nos guíe, que nos guíe, que nos guíe. ¿Por qué le había dicho que Señor danos camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes? ¿Por qué? Miren lo que dice Deuteronomio 35 al 6. Sin duda, Él sabía algo de Dios. ¿Y qué es lo que sabía de Dios? Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Sabía de eso quién? Fé. Fé. Y estaba actuando, fe en acción. Él sabía que Dios había prometido y Dios iba a cumplir. Y él iba ciego por fe. Y era por fe. Y era por fe. Y él sabía esto y por eso le decía a su Dios, Señor, tú lo has dicho y quiero que tú nos guíes en este camino directamente. Y era tan fuerte su fe. Y era tan fuerte su fe que miren lo que ocurrió en Esras 8.22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Por qué tuvo vergüenza? Porque él había dicho que Dios era el que lo iba a ayudar. ¿Por qué tuvo vergüenza? Porque él había dicho que era Dios el que le iba a ayudar. Entonces no podía pedir a nadie porque él estaba confiando en Dios. Era esa su confianza. Era esa su confianza. Tuvo vergüenza. ¿Por qué? Porque habíamos hablado al rey diciendo, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Que importante, que fe, que amor. A veces eso es lo que falta. Yo confío en Dios. Yo confío y confío tanto que en este caso le ofrecieron, ¿Les voy a dar escoltas? ¿Les voy a dar personas que les van a proteger? No. Porque ¿Quién me va a proteger? Dios. Dios. A veces eso funciona. Y a veces, ¿qué pasa? A veces nos caen cosas malas. A veces nos caen cosas malas. Pero ¿Quién está al mando? Dios. Dios. En este caso, ¿qué sucedió? Miren lo que dice Edras 8.23 Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue, ¿qué cosa? Propicio. Hemos pedido y Él nos ha ayudado. Alguien ha dicho que Dios responde de tres maneras. Nos responde inmediatamente como en este caso. Nos dice de la segunda manera. Espera un poquito. Espera un poquito. Y la tercera manera. Mira, en este momento no te conviene. No te conviene. Dios siempre responde. Dios siempre responde. Miren lo que dice Edras 8.31 Y partimos del río Ajaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Quién estaba sobre ellos? Dios. Dios estaba sobre ellos y Él fue propicio a ellos. Él les ayudó continuamente. Entonces, hay que confiar en Dios. Entonces, hay que confiar en quien? En Dios. Siempre. El resto del pueblo echó suerte para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Aparentemente era más fácil vivir en el campo a las afueras de Jerusalén que dentro de Jerusalén. Pero había voluntarios y también eligieron por suerte. Lo importante de todo esto es Nehemias 11.3. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Y miren lo que dice Malaquías 12.1. ¿Qué cosa más importante? Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zoro Babel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías y Esdras. ¿Estaban o no estaban en Jerusalén finalmente? Finalmente estuvieron ahí. Y Nehemias 12.27. ¿Para qué? Para la dedicación del muro de Jerusalén. ¿Estaban o no estaban todos estos reunidos, levitas? A todos les reunieron y todos fueron contentos. ¿Para qué? Para la dedicación del muro de Jerusalén. Buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con símbolos, con salteríos y citares. ¿Tuvieron o no tuvieron éxito? Salieron a Jerusalén y a Jerusalén llegaron. Igual que Abraham, y salió a la tierra de Canaán, y a Canaán llegó. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Salimos para dónde? ¿Para ir al cielo? ¿Y dónde tenemos que llegar? Al cielo tenemos que llegar. Yo quiero leerles algo que había en la lección de esta semana. Dios quiere que las cosas se hagan de una manera apropiada. Pero primero se necesita gente dedicada y consagrada antes que se puedan lograr grandes cosas. Tenemos primero que consagrarnos a Dios para poder lograr o para poder avanzar. Y gente consagrada como ¿quién? Como Neemías, como Estras. Estras. Que llevaron a este pueblo a su lugar donde Dios les había prometido. ¿Qué nos promete a nosotros? La patria celestial. Miren lo que dice Apocalipsis 21, 2 y 3. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Salieron a Jerusalén y llegaron ¿dónde? A Jerusalén. Nosotros queremos ir al cielo y debemos llegar ¿a dónde? Al cielo. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que tengamos esa consagración de Neemías y Esdras para llegar a donde nos hemos propuesto. Al cielo, a la Canaán celestial. Que Dios nos bendiga y nos cuide mis hermanos.